El Nápoles de Ancelotti remonta a la Lazio Madrid, 18, Europa 3, la Juventus de Cristiano Ronaldo abrió este sábado la Serie A con victoria sufrida, 2-3, ante el Chievo Verona, en el debut del delantero portugués en el fútbol italiano tras nueve años en el Real Madrid, sin acierto de cara al gol pero con tres puntos. Cristiano lo intentó de todas las maneras en el partido inaugural del Calcio y de su nueva etapa. Disparos, cabezazos y lanzamiento de falta pero sin estar cerca de ver la re. De hecho, ni siquiera el VAR estuvo de su parte, ya que anuló un gol de Mansuki que en el tramo final, por una mano suya en el intento de remate. En el descuento, Bernardeschi dio la victoria a la Juve. El campeón italiano los últimos siete años sacó un once de gala con el ex del Madrid como nueve. A Cristiano le falló la puntería, pero se dejó ver con ganas en su nueva aventura, a pesar de que el protagonismo estuvo repartido. A los tres minutos, Kedira adelantó a los visitantes, pero Stepinski y Giaccherini, de penalti, remontaron. Con media hora por delante, a la Juve, le pesó la pretemporada y a Cristiano le faltaron balones con claridad en su posición de nueve, con poco protagonismo de Dybala. De hecho, Mati Abani ayudó a su rival con el gol en propia que celebró Bonucci, en su regreso, como suyo. El final tuvo un poco de todo, con la línea de gol dando el 2-3 de Manzuki Kiel VAR, anulándolo por mano de un Cristiano que renegó por momentos pero que no dudó en celebrar el tanto de Bernardeschi. En el otro partido jugado este sábado de la jornada inaugural del Calcio, el Nápoles de Carlo Ancelotti remontó, 1-2 a la Latio. Un golazo de Ciro Inmobile lo igualó antes del descanso Milik para los napolitanos, con asistencia del español Callejón. En la reanudación, Insigne culminó la reacción del nuevo conjunto del técnico italiano que dirigió al Real Madrid en su décima Copa de Europa. Resultados y programa de la primera jornada. Sábado, Quievo, Juventus 2 a 3, Latio, Napoles 1 a 2, Domingo, Torino, Roma, Bolonia, SPAL, Empoli, Cagliari. Parma, Udinese, Sassuolo, Inter, Lunes, Atalanta, Frosinone, Aplazados, Milan, Genoa, Sampdoria, Fiorentina.